¡Suscríbete al canal! Muy cerquita, mejor, con rosca, como enseñamos en el capítulo anterior, desde media distancia, de esta forma, por encima de la barrera. Bueno, cosas a tener en cuenta. Primero, para lanzar desde el lado derecho utilizaremos un diestro, para lanzar desde el lado izquierdo un zurdo, ¿vale? En este caso, estamos en el lado derecho, vamos a utilizar un diestro como es Royce. Tiene que tener cierta potencia, la potencia influirá en la distancia a la que podamos lanzar este libre directo con mayor efectividad. La precisión en libre directo, súper importante, ¿vale? Bueno, estáis viendo, ¿no? El joystick hacia adelante, cargamos la barra... dos barritas, ¿vale? Y ya está, no tenemos que hacer nada más. Bueno, el movimiento, perdón, se me olvidaba. Ya estáis viendo, ¿no? Colocamos el poste de la portería entre medio de los dos jugadores, ¿vale? Bueno, y ahí tenemos nuestro gol con Marcos Royce. Bueno, ¿qué os ha parecido? Es bastante sencillo, ¿no? Se trata simplemente de apuntar, meter el palo entre los dos jugadores, echar el joystick hacia adelante, lo mantenemos todo el rato hacia adelante y cargamos el botón de disparo dos barritas. Es muy sencillo. Ya digo, media distancia. ¿Estáis viendo un poquito la distancia desde donde he lanzado? Pues así, más o menos, desde ahí todas. Ni demasiado cerca, ni demasiado lejos. Aunque, por supuesto, podéis marcar de cerca así y podéis marcar de lejos, ¿vale? Simplemente es una recomendación mía. Es una forma muy efectiva para lanzarlos por encima de la barrera porque es una forma muy rápida. El joystick hacia arriba y cargar la barra, vamos, más fácil imposible, ¿no? Entonces, de esta forma no vamos a dar tiempo a los rivales a que nos muevan la barrera, ¿vale? Es muy importante, pues eso, ¿vale? Bueno, aquí estáis viendo con las chicas, bueno, ahí tenemos otro golazo, ¿no? Y, por supuesto, ahora vamos a ir con el lado derecho y, bueno, voy a ir dando tips, ¿vale? Ya estáis viendo la distancia más o menos, ¿vale? Ni muy cerca ni muy lejos. Yo recomiendo que si es de muy cerca es mucho más fácil echar el joystick a un lado y tocar el botón, ¿no? Como era con rosca, ¿no? Sin embargo, desde aquí es más fácil porque vamos a calcular mucho mejor la potencia, ¿vale? Dos barras, dos barras y media si está mucho más lejos, pero necesitaréis un jugador que tenga bastante potencia, ¿vale? Roy sí era el caso, pero hay otros jugadores que no tienen semejante potencia. Igual tienen 70, ¿no? Dependiendo con los equipos con los que estéis jugando, ¿no? Bueno, vamos ahora desde el lado izquierdo. Vamos a explicar. Es bastante parecido, ¿no? Bueno, similar. Lo que pasa es que desde el lado izquierdo. Bueno, vamos a necesitar a un jugador, en este caso a una jugadora zurda. Ya estáis viendo cómo apuntamos, ¿vale? A que el poste se quede entre las dos jugadoras de la barrera del lado izquierdo. Importante, lo que comentábamos. El pie izquierdo, ¿vale? La potencia, que era de una cosa que hablábamos, ¿no? No tiene demasiada, pero suficiente, por supuestísimo. Precisión de libre directo, 78. ¿Por qué no cogemos a OneBatch, que es la jugadora de abajo, que tiene mucha más potencia? Pues porque no tiene tanta precisión en el libre directo, ¿vale? Y nos va a ser un poco más... Bueno, un poco. Más complicado, ¿vale? A marcar. Entonces, bueno, ya estáis viendo el joystick hacia adelante. Cargamos dos barritas de potencia. Ahí está. Y la enchufamos para adentro. Bueno, pues ha aparecido. Además, con de oro era esto, ¿eh? Bueno, pues... Vamos a hacerlo con otros jugadores, ¿vale? Que no tengan tampoco ni tanta precisión ni tanta historia, ¿vale? Para que veáis que, bueno, que con cualquier jugador que tenga... Vamos a decir, por encima de los 60 se puede marcar, ¿vale? Lógicamente, contra más precisión en libre directo, más facilidad tendremos para que el balón vaya a la portería, al sitio donde estamos apuntando. Y, por supuesto, también, contra más potencia tenga, desde más lejos podremos lanzar el disparo. Porque muchas veces va a puerta, pero el portero la para. ¿Por qué? Porque el balón va demasiado suavecito, ¿vale? Eso, más adelante haré un vídeo explicando con los porteros que lanzan faltas este año en FIFA 16. Perdón. Y, bueno, os daréis cuenta que los porteros no suelen tener mucha potencia de tiro, ¿vale? Bueno, aquí estamos con River. Metemos el golito este también. Y ahora vamos a explicar otra cosita, ¿vale? Imaginaros, porque es el caso, por ejemplo, con las chicas, hay una selección que no tiene, me parece que es la alemana, no tiene ni una sola jugadora zurda en todo el equipo, ¿vale? Entonces dices, coño, ¿y entonces qué hacemos, no? Porque si nos pitan una falta en el lado izquierdo, ¿tendremos que lanzar con un zurdo? A ver, se puede lanzar con un diestro, por supuesto, ¿vale? Simplemente es una recomendación, es más fácil, es más cómodo lanzar con un zurdo desde el lado izquierdo y con un diestro desde el lado derecho. Pero vamos a ver, vamos a ver este caso, ¿vale? Estamos en el lado izquierdo y vamos a lanzar con un jugador diestro como es Yaya Touré, ¿vale? ¿Cómo lo vamos a hacer? Bueno, pues muy, muy, muy parecido. Es un tip, por si os veis en la situación de no tener ningún lanzador de faltas nato, bueno, de tener un lanzador diestro, ¿vale? Estáis viendo, apuntamos, pues como lo haríamos con un zurdo, entre los dos jugadores que estén más a la izquierda, meteríamos el palo. Sin embargo, con un diestro vamos a tener que apuntar como si fuera ahí otro jugador o, en su defecto, colocar el hombro del jugador de la izquierda que esté tocando el palo, ¿vale? Como estáis viendo ahí en la imagen. Bueno, y el resto es igual, ¿vale? El joystick hacia adelante lo mantenemos todo el rato y cargamos dos barritas. Bueno, ¿qué más decir? Bueno, yo creo que lo he dicho todo, ¿no? Espero que no se me haya quedado nada. Ya sabéis, chavales, muchas gracias por apoyar este tipo de vídeos, ¿vale? Muchas gracias a todos los que compartís el vídeo. Dejar vuestro like, dejar un comentario, cualquier duda que tengáis, pues intentaré resolverla, como siempre. Tenéis arriba también las redes sociales. Un saludito y nos vemos en el siguiente vídeo. Chao, 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 chao. ¿Quieres aprender tutoriales por la red? GG, entra al canal del REM. Hay quien se divierte cuando gana. Yo prefiero yoga bonito. Recate y tiro por la escuadra. Boom. Remembering the goal por streaming. Sigo el FIFA. Ren garantiza risa y diversión. ¿Qué esperas? Jugadas ensayadas. Continúa la saga. Mejor que ayer, peores que mañana. Ey, yao, es el plaf para el REM. ¿Te mola el FIFA? Suscríbete. Gracias. ¿Te mola el